Todo lo que nos han contado es una mentira. Todo ello, nuestra historia, quién somos, de dónde provenimos, nuestras religiones, nuestro alimento, nuestras medicinas, lo que este mundo es, todo es una mentira. La mayoría de información que recogemos de antiguos libros acerca de figuras históricas ha sido manipulada y reescrita, y es incluso en algunos casos dudoso que algunos de estos personajes siquiera existieran. Muchos eventos históricos se fabricaron, o no fueron ejecutados, o si existieron, muy a menudo no fue en la época en la que nos cuentan. El caso es que la gente tiene que entender muy claramente que este es nuestro punto de partida. El hecho de que toda la información que nos han presentado es una mentira, y que no podemos confiar en los libros, de todas formas. La realidad es, y siempre ha sido, que lo único en lo que podemos confiar al 100% es en aquello que experimentamos por nosotros mismos. Uno de nuestros mayores problemas proviene de la aceptación a ciegas de ciertas cosas, de aquello que nos es presentado como un hecho por parte del sistema académico, y aceptamos como un hecho consumado sin jamás investigarlo o cuestionarlo. Y hacemos esto a tantos niveles que se convierte en algo realmente profundo cuando lo observas. Porque este es un mundo asombroso y no es nada parecido a lo que nos han contado. Y tampoco nosotros somos como nos han dicho que somos. Así que la pregunta es, ¿qué somos? ¿Qué es este mundo? ¿De dónde provenimos? ¿Cómo llegamos aquí y hacia dónde vamos? Y las respuestas a estas preguntas es lo que todos estamos buscando en estos momentos. Yo diría que todas estas tecnologías que hemos estado utilizando los últimos 50 y 100 años, probablemente las tenían ya incluso antes de la Revolución Industrial, la cual fue utilizada como una tapadera, y para implantar esta idea de cómo construimos esta gran civilización que tenemos ahora, la cual no es una gran civilización en absoluto, sino una monstruosidad prefabricada, que ha sido torpemente ensamblada e impuesta sobre los huesos de la anterior civilización, incluso a través de la sutil programación neurolingüística, de este término, de Revolución Industrial. Así que este evento nos dio una línea temporal, que supuestamente nos ha traído hasta este punto. Pero toda la tecnología ya existía anteriormente. Cambiaron la historia de todos los pueblos. Y desde ese momento nos han estado contando mentiras, acerca de absolutamente todo. Estamos despertando, cada día somos más. Suscríbete para ver más videos desde un punto de vista humano. We'll be right back to you. Disneyל tiadino